para estar disfrutando de este hermoso 4 añito te mando a mi tocayo Rolly Nicolás Camilano es de John Rom Rolly que está también viendo el programa así que te mandamos a ver van a venir a trabajar con nosotros no olvides de los pobres sigue la masterpan en vivo en el programa de Rolly Arts y esta canción se la quiero dedicar Che especialmente para todos mis amigos de agrupación Santa Cecilia un grupo que lleva en el corazón Che saludo para abejita Agustín Leesma para todos los muchachos ahí Don Chica, a ver que escuchaba esta canción gritaba si te di lo mejor de mi vida pero merecías las de esa reina y te puse en el trono tal vez por amor pero en mi orgullo te puse en el trono que no se olvide y aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó el castigo que estás creciendo te has merecido no me pidas que hoy me perdone pues yo no soy Dios mejor repídele a él que perdone todos tus errores y el castigo que yo he recibido ha sido tu amor pero supe bajarte al nivel que te has merecido si por aquí conociste las nubes allí te subí también sube bajar desde el suelo no más para que sepas no cualquiera tu bomba del trono no más se cerré a bailar y me sigo preguntando ingrata porque volví contigo amor no se que me hizo regresar será que no pude olvidar completamente tu cariño que triste fue mi despertar otra vez vuelves a ganar igual que se hace con un niño porque volví contigo si ya te conocía porque volví contigo si tú no me querías porque volví contigo solo hacerme otra herida de nuevo mi alma rota porque volví contigo las calles son más grandes de secretos de cien debo reconocer que nada más se piensa porque no puedo ver mis días y mis noches sin horas y minutos solo un trío puñal quieren atravesar ese corazón por las malas se vengo por las malas no dudo puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón yo soy todo de ley y dame que lo juro pero voy a decirte que son mis palabras el último adiós el último adiós que vengas a rodillas mis mentores y mentiras que aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone a mí que me causes pena yo he tirado tus cadenas y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós y si a bailar te regalaré te regalaré un caramelo blanco de limón y en el papel yo dibujaré un corazón y el nombre de los dos un caramelo de limón en mis manos tengo yo y con él mi corazón un caramelo de limón si lo pruebas usarás el gustito del amor caramelo de limón caramelo de limón con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor mucha sabor ahora sí otro éxito la agrupación Santa Cecilia hoy sonando con la madre un son fue así como sucedió ese será de amor era domingo de sol y calor dejía salud para beber y cantar me volví loco que cosa más linda y tan femenina perdí la cabeza salte a la piscina después me acordé ay Dios no sé nadar casi bueno bebí tanta agua más valió la pena sentí boca a boca y en aquella princesa que la espalza todo me quiso amar ¡Listo! a bailar para Susana Macielche esta canción que le gusta mucho Oya Sánchez todos me dicen caballo lechero porque parado me quedo a dormir todos me dicen caballo lechero porque parado me quedo a dormir pero no saben que por tanto que te quiero que me la paso que me la paso no más esperado cuando voy a contarme bien platicando de cuarecha al respecto voy cruzando carreteras todo se vuelve a hacer la base criticando y me quedo a hacer la base me quedo a dormir como caballo lechero y cuando voy por la calle platicando de huarecha al respecto cruzando carreteras todo se vuelve a hacer la base criticando y me tiene sin cuidado si yo salgo con mi vida listo un saludo ché para el amor de Ana ché esta canción dice ya se dieron cuenta que la quiero pero en su casa no lo sabía y ahora quiero quererla y tenerla y que ella me quiera a mí yo no quiero piedras en el camino que ella hay de mí quiero que comprendan quiero que comprendan que yo soy de ella y ella de mí que yo soy de ella y ella de mí que yo soy de ella y ella de mí es la chica que me gusta a mí Para nenear se debe ser un amigo de siempre Para nenear se debe ser un amigo de siempre Para nenear se debe ser un amigo de siempre